Forjaron el priorato de la pasión en el grial de los principados, siendo reyes, príncipes, lazarotes, quijanos, duques de lerma, derraban el verbo en el óxido ribonucleico, quijotes, vidiatos, sires, hijos del cierzo. Que enfrentan la gloria del verbo en desuso, prefectura heroica de los naufragios y las herraduras, de los babiecas, bucéfalos, vaconaos o rocinantes, héroes del verbo y oladores del silencio. En buena hora, sagrada, hay, la raza de los... la raza de los... la raza de los oscidades. En luisiadas heroicas, giróforos, repentistas, más allá de la experiencia puestista, en un gran land, en un manifiesto underground, absentistas de todo mundo, absente y el verso. Ruegan la borrachera de la epopeya, están en las insulas, en los valles, en las ollas, en las cordilleras y en los ríos, vítores magnánimos, derrumbes reoxidadas, los caballeros de la herradura, salve a la poesía. Caballeros que piden y exigen salud, salud, salud y belleza, belleza, salud y belleza, y belleza.